¡Suscríbete al canal! A la Mutual que está a pleno trabajando en el cambio de boletas, en la venta de bingos que hay gente que está comprando aún en el día de hoy. Y para charlar acerca de este evento, que va a ser diferente a lo que estamos históricamente acostumbrados, hemos invitado al presidente del club, al señor Ramsés Pilo Medina, y al gerente de la Mutual, al señor Juan Carlos Ravelino. Bienvenidos a los dos. Gracias. Muchas gracias. ¿Con nervios? No, no porque llegamos ya 24 horas antes del evento totalmente organizados. Siempre para esta época teníamos el problema y la incertidumbre del clima, ¿no? Bueno, que esta vez no es un problema, así que con todo listo ya para el evento. Pese a que está anunciada una probable precipitación allí, en otra oportunidad esto hubiese hecho tensión, pero ahora no, Pilo, porque esta cuestión de la pandemia no permite que se haga en el predio, ni la convocatoria de la gente, ni la presencia de esa multitud de más de 12.000, 13.000, 15.000 personas, a lo que ya estábamos habituados a ver en la realización del bingo, sino que se tiene que adaptar y se traslada a lo que es la sede, centro del club. Así es, hace aproximadamente 90 días cuando en contacto con loterías nos piden que hagamos un protocolo atento a que no iba a estar habilitada las actividades con gente presencial. Tuvimos una reunión en la municipalidad con el departamento ejecutivo, con el intendente, donde también nos pusimos de acuerdo a cómo tenía que ser, presentamos los protocolos en lotería, adecuado a eso, como lo presentaron todos los bingos de la provincia que tienen sorteo en este año. Y bueno, fue aprobado por lotería el protocolo y fue aprobado por la municipalidad, con lo cual una experiencia nueva para todos, contamos con la ventaja que ya lo veníamos haciendo de forma computada, lo que hace que el sistema esté listo ya, no haya que haber hecho ningún tipo de innovación en ese sentido, con lo cual, bueno, lamentamos no poder ofrecer lo que ofrecíamos, lamentamos que la gente no pueda estar porque es la esencia del evento, ¿no es cierto? La gente viene a pasarla bien 3, 4 horas en el club, estando ahí, comiéndose algo, tomando una gaseosa fría y disfrutando de todo lo que es el bingo, de todos los sorteos, con toda esa cantidad de premios y de show musical. Bueno, ahora vamos a tener el sorteo y que está previsto que salga a través de la radio, de los redes sociales y sobre todo a través de las cámaras de Tostado Cable TV, para que toda la gente que lo haya comprado y aquel que no lo ha comprado también, lo pueda ver. Allí estábamos viendo imágenes de apoyo entre los premios, lo que es la sede centro del CAT, que es el lugar donde va a tener lugar y que ya está preparado, porque va a haber un número de concurrentes que se designó de qué manera. Bueno, el número habilitado que tenemos son 20 personas por protocolo, con lo cual hemos invitado a vendedores, que son los que tienen contacto con la gente, vendedores tanto de la ciudad de Tostado como del interior del departamento, que son los que tienen como tensión contacto con la gente, que es el que lleva el bingo, el que lo ofrece en su zona, para que ellos estén presentes, y bueno, creo que van a venir y van a sumarse, digamos, a toda la mesa, que va a estar integrada por la gente de J.R. Bingo, que es la encargada de la realización del sorteo, los testigos que tiene que haber y la gente de la escribanía. Allí vemos también la disposición de las sillas, porque tienen que estar con un distanciamiento, todo lo marcamos porque es el cumplimiento del protocolo que ustedes han presentado ante lo que es la municipalidad y que ya fue aprobado. De igual manera, como siempre habrá policías trabajando, cuidando el tema de la puerta, porque lamentablemente no se puede permitir el ingreso a aquella persona que no haya sido habilitada. Claro, tal cual, sí va a haber adicionales de policía, la municipalidad también ofreció colocar inspectores también en las zonas aledañas. O sea, una organización totalmente ya estudiada para que todo salga bien, no tenemos duda que eso va a ser así, y bueno, ya esperando que llegue el momento. Vamos a extrañar lo que sí es el show, el show artístico que en el caso de nosotros aquí desde Tostado Cali TV siempre es un desafío, una puesta en escena importante, el poder llevar a aquella persona que no está en el predio la oportunidad de seguirlo en casa, pero tendremos, Pilo, un recompilado, un compilado de artistas que han transitado por estas ya 31 ediciones, en este año se cumplen, en estas 30 ediciones pasadas. Claro, la idea es eso, ir haciendo algún tipo de corte o de amenización entre sorteos para mostrarle a la gente todos los, o la gran mayoría de los artistas que vinieron en toda la historia del bingo, recordar aquellos momentos, los mejores momentos, y también vamos a extrañar cuando salió un sorteo ganador que la gente estaba ahí, todo lo que provocaba eso, ¿no? Pero bueno, la situación hoy nos indica que tiene que ser no presencial y estamos en esa situación. De todos modos, vamos a llamar a los ganadores de los premios para que puedan salir al aire, los premios más importantes, ¿no es cierto? Porque son 60 sorteos, ¿no es cierto? Tengamos en cuenta esa situación, con lo cual vamos a estar en contacto con la gente. Sorteo, Juan Carlos, que los premios se han modificado y como siempre, para mejor, porque es la apuesta año tras año que viene subiendo lo que es el club, acompañados a través también de JR Bingo, esta propuesta que llega a quien compra el bingo y lo anima sobre todo por lo interesante de la grilla. Sí, realmente en aquel momento lo habíamos pensado desde el punto de vista de que todo aquel que se veía beneficiado con un vehículo, lo vendía, entonces optamos por pasarnos a los premios en efectivo. Los recuerdo a la grilla, son 5 sorteos iniciales de 500.000 pesos con 4 premios consuelos de 50.000, del sexto al décimo 600.000 con premios consuelos de 100.000, el décimo primero 1.500.000 con 4 premios consuelos de 300.000 y el broche de oro, la casa con los 4 autos. O sea, estamos hablando de 8 millones, casi 9 de pesos en premios en los sorteos programados, independientemente de los 700.000 pesos que se van a sortear en el binguito. Hablemos también de esta posibilidad de que aquel que todavía, Juan Carlos, no adquirió su boleta, tiene chances porque ustedes están a pleno, toda esta semana han trabajado algo a mente en el cambio de boletas, pero también hay mucha gente que deja para la última vez, para comprar algunos por supersticiones y demás, de comprar su cartón. Sí, la Mutual estaba trabajando con un nuevo horario corrido de 7 de la mañana a 2 y media de la tarde. Lo mantenemos, pero incorporamos el nuevo horario también de la tarde por esta semana de 17 a 20 horas. Honestamente, estamos trabajando arduamente. Debo reconocer y agradecerle a todo el personal que en realidad está entrando a las 7 de la mañana y está yendo a las 10 de la noche. Están laburando a full. La verdad que el bingo se está vendiendo bien. Los vendedores todavía lo están vendiendo. Hoy, esta noche, se cierra la venta de binguitos. De cualquier manera, quien aún no lo adquirió y quiere ir mañana a sábado, va a estar de 8 de la mañana a 1 de la tarde, abierta la Mutual, para que todo aquel que todavía no terminó paga el bingo lo puede hacer y quien quiera adquirir un binguito lo puede hacer. Y a la tarde, a partir de las 18 horas, también ya vamos a estar con la oficina abierta para ultimar algunos detalles y todo aquel que todavía no lo adquirió lo puede hacer. Están quedando ya muy pocas boletas de los binguitos por sobre todas las cosas, pero la verdad que está todo encaminado y conforme con la venta y con el progreso de todo el movimiento. Binguito que tiene interesantes premios, que tiene un costo tan solo de 300 pesos y esto lo ha hecho muy accesible. Y son 5 sorteos, los dos primeros de 100.000, los dos segundos de 150.000 y el último de 200.000 que completan los 700.000 pesos. El binguito es un nombre cariñoso que se le da, no más que no tiene que ver con los premios. Juan Carlos, los cartones grandes, los bingos grandes también a la venta y continúan con estas promociones que venían sosteniendo? Continuamos con las promociones. Todo aquel que tenía algún bingo y presenta a un amigo, por ejemplo, se compra el amigo un bingo nuevo y se le da uno a nombre de los dos. Toda aquella persona que tenía un bingo y adquiere otro nuevo, se le da un tercero a nombre de él. Y alguno que todavía no tenía bingo y tiene la opción de comprar dos y el club le regala un tercero. Tienen todas estas chances que aumentan significativamente las oportunidades de llevarse todos estos premios, algunos de ellos que son muy importantes, 60 sorteos que estarán dispuestos para realizarse. 60 en realidad, son 12 sorteos y cada sorteo tiene 5 premios, un premio principal y 4 premios consuelos. Juan Carlos, esto que marcaba a Pilo, el tema de que sea computarizado, que es una innovación que ya en su momento la arrancó JR Bingo, trae la tranquilidad también al público y la venta en otras provincias, en otros lugares, que pueden llevarlo adelante también. Sí, sí, por supuesto. Y cabe recordar que los 60 sorteos programados, los 12 sorteos que incluyen los 60 premios, se maneja con una clave exacta. Eso da garantía de que va a salir solo una persona y 4 en los premios consuelos. Puede ocurrir que alguno de esos ganadores no esté vendido o esté vendido y no haya sido terminado de pagar el bingo. Entonces, en ese caso, lo vamos a ver en su momento y se realizará un sorteo recopilando todo lo que pueda haber salido. No así el binguito. El binguito puede salir compartido porque no es clave exacta. Eso se está vendiendo. La clave exacta está compuesta en este momento, en este año, por 16 números y el binguito solo 15 números en el cartón. No vamos a hablar de la forma de la clave. Una, porque no la conozco a fondo, es mi hijo quien está en el tema. Y el binguito sí tiene la alternativa de que pueda salir compartido. Era para todos una cuestión de agenda. La realización del bingo, el ingreso, a uno le viene a la memoria todo el dispositivo que se armaba, desde cortar calles, de gente que iba con sus sillones hacia el predio. Y hoy esto está ausente, pero en casa se pueden preparar para ver a partir de qué hora. En realidad, la chiquera dice a las 20, pero hace ya un tiempo que lo venimos anunciando a las 20.30 y esperábamos con una tolerancia de 15 minutos. O sea que a partir de las 20.30, 20.45. Por ahí estamos queriendo arrancarlo al sorteo. Esto también tiene que ver, Pilo, un poco, hay gente que está trabajando todavía un sábado y para que pueda llegar cómodo a su casa y poder... Tengamos cuenta que el día sábado hay muchísimos comercios que trabajan y tal cual decías vos, queremos que la gente esté en su casa, cómoda, con su familia, con la casa de un amigo, disfrutando de un buen momento, bueno, y de paso siguiendo los sorteos. Con tantos premios, uno espera muchísimos ganadores a los que desde la empresa los vamos a estar llamando. Con transmisión, Pilo de Canal 2, FM Zoom, vía streaming. Vía streaming. También. Bueno, de esas transmisiones de Tostado Cable TV, con las redes sociales de Club también las vamos a tomar, por Facebook y por Instagram, y hay radios en el interior del departamento, que bueno, gracias a la gentileza de Tostado Cable TV y de FM Zoom, también van a tomar la transmisión, o sea que está garantizada que llegue a todos los lugares. Esperamos que sea todo un éxito y sobre todo la gente lo pueda disfrutar del otro lado, aprovechar estas horas que quedan para poder comprar los cartones, acercarse a Sierra Mutual, saludamos a todo el personal que está trabajando arduamente, y bueno, desearles a ustedes lo mejor para esta nueva realización y esta apuesta que hace fuerte año tras año el club. Bueno, agradecer a toda la gente que una vez más ha confiado en el bingo de la institución que hace que la curva siga siendo ascendente con el progreso de la estadística del bingo, a toda la gente que trabaja en el club, a la comisión directiva, a la Mutual que nos ha dado una mano fundamental, fundamental en esta organización, a J.R. Bingo que viene haciendo el bingo desde su inicio, a la escribana Kla que nos va a acompañar también, y bueno, atostado a cable TV que es todo nuestro soporte tecnológico para la transmisión. Muchas gracias. Juan Carlos. Muchas gracias por todo. Además, el día lunes ya estaríamos con el nuevo bingo, así que todos los vendidores que quieran acercarse por ese tema, a partir del lunes ya estamos en marcha con el nuevo. Que se va a anunciar mañana. Mañana lo estamos anunciando. 20 y 30, entonces, a partir de lo que es la pantalla de Canal 2, FM Zoom, a través de Facebook también de Tostado Cable y se va a poder ver y tomar el streaming, que es el canal de YouTube de Canal 2 y seguirlo cómodamente donde se esté. Esa es la ventaja que además esta modalidad de computarizado del sistema lo permite. Gracias a los dos y hablaremos el lunes de cómo resulte todo. Con mucho gusto, muchas gracias. Gracias. Ya venimos. Ya venimos.